Estamos listos, nada más que venga la gente y llegue aquí a disfrutar de este espectáculo que estamos preparando con mucho amor y cariño para todos. Empezamos con el artista nacional Fuego, luego viene Marcela Gándara, Evan Craft, Lily Goodman, Redimidos y Alex Campos. La gente, ¿qué les ha dicho? ¿Se imaginaron alguna vez ver algo así aquí en este país? La gente está súper emocionada porque es increíble como cada uno de los artistas por separado tiene demasiados seguidores, entonces verlos juntos ha sido una experiencia como muy emotiva para las personas y están emocionados de seguidores o de Redimidos, como también de Lily Goodman o Marcela Gándara, entonces cada uno de los artistas tiene como su fan, su club de fans, pero la emoción es poderlos ver todos juntos en un mismo día. También, bueno, esta música es muy particular, este género, pero une a personas de diferentes religiones porque más allá de las religiones y de las creencias de cada persona, el mensaje es el mismo. Correcto, es un mensaje que trasciende a la religión, es un mensaje que va dirigido al tema espiritual, donde el centro de la vida sea Jesucristo, entonces personas de diferentes denominaciones o religiones pueden venir a disfrutar un rato donde puedan disfrutar y celebrar su espiritualidad. En este país nunca se había visto un concierto con esta cantidad de artistas del género de la música cristiana reunidos en un mismo escenario. Totalmente, así es, nosotros quisimos incursionar, posicionar en Costa Rica un festival de cantantes cristianos y eso fue lo que hicimos, queremos ser pioneros en esa área. ¿Quedan entradas todavía? Quedan entradas, habilitamos a partir de hoy y mañana entradas en la boletería del Estadio Nacional y pueden igual ingresar a www.iticket.cr. Tras tu silencio solo escuché, que interesante tu forma.